¡Mira! ¡Corduroy! ¡Ah! Esos deben ser dinosaurios. Siempre había querido ver un dinosaurio. No, Corduroy. Son grúas. Levantan cosas pesadas. ¿Yo soy pesado? Tú eres tan ligera como una pluma. Nunca sé si estás en mi mochila o no. Esto se llama pirueta. Haré otra. Recuerden, en un pie. Ahora, inténtalo tú. ¡Oye! Eso estuvo muy bien, Frank. ¿No es así, Grace? Es un inicio. Agentes, ha habido un incidente en la biblioteca. Defina incidente. No están los libros, ni uno solo. Vayan allá y encárguense. No. ¡Ahh! Gracias.